y vamos a pasar con la siguiente que otro juego que se suma al carro de la nes mini o un juego digo otros que se suman al carro de la nes mini de nostalgia y esta mierda y es que una campaña de keystarter quiere revivir el espectro este ordenador que muchos le tienen un cariño porque bueno como como dune y otras y el nombre que le dan es el zeta x x espectrum next adri si todo está en español es como que la letra también cdx espectrum next además que si te fijas tiene rítmico no me da la vana cdx espectro siguiente que estamos en españa y se habla español con freilán esto no pasará pues han puesto las campañas en keystarter y ha tenido mucha repercusión y a la gente pues le ha gustado yo quiero decir una cosa ya ha alcanzado la meta no sé si lo ha dicho adri así es verdad alcanzó la meta y las vamos a la ha apoyado 250 mil libras los que hayan llegado a 341 mil y este gran 24 días y estos van a doblarlo y creo que el precio mínimo era con 100 dólares si te ganabas ya tu modelito a mí lo que me hace gracias esto parece que con la la mini exactamente lo mismo pero es que cuando lo has escrito te hace gracia es que te has pagado 100 pavos pero tiene salida hdmi lector de tarjeta sd conectividad wifi y soporte para ratones si eso es verdad además que ya han dicho que no va a ser solamente que va a poder emular más plataformas y básicamente y si no tiene hdmi eso tranquilo tiene opción de conexión a casete monitor crt y vga me encanta la conexión a casete si me encanta la conexión es que yo me lo voy a comprar más que va a la conexión a casete y mi vga y guapo y bueno estos como no serán los nazis de nintendo si lo piratean para aumentar sus posibilidades supongo que no se quejaran si igual no tiene pinta de vamos a ver a ver es lo típico de nostaligo el que tiene un ordenador en su momento y quiere volver a tenerlo en su casita con una estética parecida con una estética parecida pues ahí lo tiene y bueno eso si queréis colaborar el kickstarter sigue abierto y os puede llevar si soy muy fan pues de esta consola y pasamos al siguiente que es un juego indie como no podía ser de otra forma que lo trae adri yes king of indie pues este nos lo trae el creador de prisión arquitecta es el juego al que no he podido jugar porque en la versión directa se bloquea el agua o no se que coño pasa el adri es manco y no sabe yo soy manco y no se usarlo y es escáner sombre que parece que esta que parece que esta haciendo spangly escribiendo si 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 parece el típico juego de escáner sombre que no sabe traducir es lo típico de hacer un exame traduce sombra sombre pues eso es escáner sombre no se si traducirlo como sombra si quiera escáner sombre y llama la atención porque no tiene absolutamente nada que ver con prisión arquitecta y prisión arquitecta como sabrais es un es un juego estilo transporticum en el que tienes que gestionar una prisión y así gracioso está muy completo muy rallado y en este caso es extraño porque es un parece un juego contemplativo la estética es como un shooter en tercera persona o en los típicos juegos de terror de intervención de personas pero todo esta oscuro todo es negro y tu lo que tienes es como una especie de pistola si que proyecta como si las luces como decirlo como el espectro como la luz como la visión del predato algo así como un prisma no es exactamente una linterna sino que lo que ves es como eso como un prisma de con distintos colores con distintos colores y tal típico color prisma por ejemplo se ve un bosque y una cueva y se ve como un puntito de distintos colores desde amarillo a rojo los de youtube lo estaréis viendo y los de ahí os recomiendo que lo miréis porque es mejor que describirlo la verdad es muy bonito de ver no se yo como será la jugabilidad a ver según lo que dicen es que vamos el personaje no nosotros usa un casco de realidad virtual y lleva el escáner y todo es negro y tu con la pistola lo que tienes que ir descubriendo el mundo que esta repleto de oscuridad y supongo que eso tu tienes que descubrir por donde hay una escalera para seguir por ahí y no caerte y cosas de ese estilo supongo tienes que ir descubriendo lo que es el mapa es muy la verdad es muy hay que decir que le ha echado huevo el tío porque se ha salido de su zona de confort a saco si a mi personalmente de principio de lo que es la jugabilidad y tal no me parece que prometa mucho porque tampoco sabe mucho de esta y tal pero lo que me parece es eso visualmente y todo eso me parece muy bonito porque eso de que se van poniendo los colores hay imágenes que se ven muy muy bonitas porque además eso de que no es el color estático sino que son puntitos y con puntitos se forma el escenario y tal y se ve muy bonito si como si fuera una estrella si 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 es muy bonito por eso los que estais en ibox escáner sombre os recomiendo buscarlo y que lo veais porque no tiene perdida y creo que con este nos queda una noticia para acabar la serie si ya vamos a dejar la choja y es acabamos con Tomb Raider el primer Tomb Raider porque podéis jugarlo gratis sin bajaroslo y es que un tío ha hecho un aficionado ha creado como se llama Open Lara si yo lo he probado también en el que es básicamente el Tomb Raider online abre el hiper vínculo y a jugar ya está que no tiene más misterio directamente carga en seguida es muy fluido de hecho ha mejorado el juego original le ha metido más FPS más FPS y Sergio no mata a ese pobre perrito Sergio ha abierto y lo primero que ha hecho es matar un perro y bueno el perro es que tiene más leche hijo de puta matalo matalo la verdad es que va bastante fluido el juego es sorprendente si si sorprendente eso que yo pensé que te da la impresión de que en el navegador tuyo aunque tenga un ordenador potente bueno se ha quedado el perro pillado en un pilar de piedra pero haz por el juego mantiene los bugs de la original pero que va sorprendentemente fluido para ser de navegador y se ve muy bien se ve como los colores muy vivos y tal si 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 y va no sé si se va a ganar alguna reclamación de copyright pero que no sean nazis no sean nintendo porque es un juego que no lo hacía ni puto caso y bueno si llegamos a 500 likes prometo que emplee esto vamos supongo bueno a ver porque Tomb Raider se vende en Steam o algo en los primeros Tomb Raider creo que sí no sé si es el primero primero pero hay algunos que sí pues si se venden primero a lo mejor se lo cargan por eso no lo sé entendería que se lo cargan a ver con esto si lo entendería porque si lo venden entiendo que se lo cargan pero bueno está bien la iniciativa y si si queréis jugarlo pues aprovechad que no sabemos cuanto va a durar ¿es el juego completo completo? creo que sí está entero pues entonces está bien pues eso es como se guarda pero si ya sabéis si queréis os dejo el link en la descripción vale para que podáis jugarlo y le echéis uno la verdad que está bastante interesante y bueno eso de que se ve muy fluido muy bien y ya está y así lo podéis probar y bueno con esto acabamos lo que es la noticia seria y vamos a pasar ahora a lo que es el bloque de las chorras i'm sorry